Loro que dice si la mujer le pega cacho. Vendo loro que dice si la mujer le pega cacho. Vendo loro que dice si la mujer le pega cacho. Vende loro que dice si la mujer nos pega cacho. Ya yo lo voy a comprar. Oiga, ¿es verdad que ese loro dice si la mujer nos pega cacho? Oiga, efectivo. Ese loro dice si su mujer le pega cacho. Sí, oiga, ¿y qué vale ese loro? Oiga, barato, cien mil pesos. Oiga, me lo llevo. Ven. Tú eres el que me vaya a decir Si mi mujer me está pegando cacho Ya sabéis Ya sabéis Tendéis que decirme si mi mujer me está pegando cacho Loro Mi mujer me está pegando cacho Loro Mi mujer me pega cacho Y este mamá me engañó Vamos Este mamá me engañó Oiga Usted me engañó Este loro Le estoy preguntando si mi mujer me pega cacho Y él no me dice nada Oiga, usted no me dejó decirle Ese loro solamente le habla a mujeres Ah, ya entiendo Ah, listo Lindo ahora La mujer puta Y ahora este marica Ha 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 Gracias por ver el video.